Hey, qué gente ves, me encanta ese dress Hey, estilo y hype, esa es mi movie vibe Hey, qué gente ves, qué gente ves, qué gente ves Hey, estilo y hype, esa es mi movie vibe De lunes a domingo canto la rockola, escribo un par de versos pa' curar el cora En la calle piden fotos, dicen hola, tu nueva me escribe casa sola Palame, sigue los homies, nunca llora, trabajo pa'l Grammy levantar el Goya Muchos me presumen de su trayectoria, nunca canta mi victoria Para hate no tengo tiempo, me la suda, ese juego Shh, quién eres, nos vemos luego Viernes por la noche, ready pa' salir Y todas las semanas sin poder dormir Las shorties y la rumba me encantan, sí Cantando y bailando se vive así Recuerdo esas noches cuando te besaba Comenzaba en la cama de la noche a la mañana Te quedaste en la memoria, pasa el tiempo y ahora ni siquiera Hola, los recuerdos de los polvos se pasaron de la historia No importaba en dónde estabas, si en la sala o en la fiesta No importaba la persona que viniera, tú no perdonabas Eres una diable, entiendo todo pasa, ya no importa nada La mesa que las versas 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 Hey, qué interés Me encanta ese dress Hey, estilo y hype Ese es mi mood y vibe Hey, qué interés Qué interés Qué interés Hey, estilo y hype Ese es mi mood y vibe Pensando en el pasado que no dejo ir Disfrutando de esta vida que yo sé vivir Ya no importa nada que no estés aquí Él tiene todo esto y ya llegó a su fin Conmigo siempre peca Ella es una escuela Esto es la prueba Baby, ya no hay vuelta, no Ya, 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 ya Ay, estilo y hype Esta es mi mood De mi un estado domingo canto la racola Escribo un par de versos pa' curar el cora En la calle piden fotos, dicen hola Tu nueva me escribe en casa sola Bálamo en chiquillos con mis nunca llora Trabajo pa' alegrarme y levantar el Goya Muchos me presumen de su trayectoria Nunca canta mi historia Para el hate no tengo tiempo Ven, Azula, ese juego ¿Quién eres? Nos vemos luego